Sí, porque jugó en el 2 contra 2 y ahora va vacunando dos partidas seguidas, sí, un fiesta en el fantasy, pero quisiera ver, a ver, manden pantallazos en Twitter y me taggean para ver quiénes utilizaron a Diego E. Porque en verdad, en verdad, sin quitarle mérito, no había sido utilizado en el Rey de la Pista antes y después había perdido su último 2 contra 2, así que es difícil haberselo puesto. Ojo, ojo, cambió, pero total y pareciera que se vino de nuevo con este match. Sí, rotundo. Cambio, Anaband no, Anaband se trajo, ya sabemos lo que se trajo, ¿no? Sí, ya Anaband lo sabemos y en teoría, en teoría, quiero ver cuál es el hechizo fuerte nuevamente que tiene Diego E. No es el mazo lineal de Gigante Noble, este es Gigante Noble con, ¿cómo se llama? Con Minero que se está utilizando mucho. No sé si el Asbo es tan eficiente para esto. En esta variante, el Asbo puede ganarle a los Gigante Noble, pero depende de la variable. Esta variante no, depende de la variable ese. De hecho esto conecta al principio, a ver, conecta. No, no conecta, no conecta porque hay un esqueleto pegando también, ¿eh? Pero, quiero ver cómo se desarrolla, porque buen comienzo de Diego E. Muy buen comienzo. Muy bueno. De hecho, a ver, de entrada, de entrada. ¿Puede poner una galleta ofensiva? No. No. No va a poder nunca. Él tiene que jugar siempre defensivo y aparte no tiene herramientas para destruir a esa lanzafuegos. La lanzafuegos es un dolor de cabeza. Te he hecho un cuento. Esto va a estar difícil. Si Anaval levanta esto, va a ser con un nivelazo. La gente le podrá aburrir o no aburrir ver este tipo de match que son junto con la ballesta, que son muy defensivos y todo lo que tú quieras. Yo lo veo complicado porque es... Es que Diego E tiene Minero también. Sí, es el de Minero. Es por eso. Claro. Entonces, el Minero te va a torre. ¿Ves? Ahí está. El Minero te va a torre, te va a torre, te va a torre. Y te ves forzado a hacer estos plays, que estuvo bien jugado. Pero si se te ocurre por casualidad ahora acompañarlo con una ballesta ofensiva, te tiran a un Gigante Noble. Entonces, es muy difícil. Ahí se viene rápidamente el Gigante Noble por la otra línea. Se viene perfectamente. Yo te voy a hacer una pregunta, Manu. Bueno, técnicamente ya van para tirar un poquito aquí de crítica, ¿no? Hacia Diego E. Este match, tú cuando tienes el Gigante Noble, ¿no te lo tienes que aguantar siempre y tratar de ganar con todo lo demás menos con el Gigante? Porque ya no va a volver a conectar. Lo que intentó... El tema es que se lo quitó. A ver acá. Bueno, acá le pegó la... Muy bien jugado. Uy, que huele la bola de fuego también. Sí, fue muy bueno. Es complicado. Por eso lo hizo, porque tiene bola de fuego. Tiene bola de fuego. Tiene bola de fuego, se la puede comer a la ballesta y sacarle la bola de fuego. Esto me huele a barriga, Diego E. Es que... ¿Me huele a barriga? El minero es clave. Sin el minero, te digo, no sé, pero con el minero tiene la bola de fuego minero. Si Anaban levanta esto, no es escrito el sombrero. Bueno, vamos a verlo, Manu, porque en verdad estos match no son tan lineal. Me cuestan la lectura. O sea, todo el mundo tiene en su cabeza escrito como que no, que el Gigante Noble es counter directo de Ballesta. O sea, entonces ya nos han demostrado que el Iceboy específicamente le gana a Mazo de Gigante Noble. Pero esta variante con minero cambia, porque lo puede hacer un minero. Mira, daño a punta de Minerazo. De hecho, mira la desesperación que tiene que tomar en este momento Anaban. Tira cohete directamente a la torre. Se le está complicando. Se viene con un minero en la misma posición. No, no, no. No es la misma posición. Aquí lo engaña un poco. Rotación bastante rápida. El daño brutal que le está haciendo el minero. No, ese minero, papá. Y ojo, que control y dieguito es lo que me estás jugando, papu. Eres un distinto. La Ballesta que se viene rápidamente. El Gigante Noble, la carátula, le va a tirar aquí un tornadazo para atrás en cualquier momento. No le quiere tirar el tornado. No lo quiere gastar. ¿Puede conectar en la torre? Claro que no, porque te vengo con un príncipe. Y este príncipe, ¿cómo me lo traigo? Me lo tengo que traer. Se viene acá perfectamente. No conecta. Ay, Ballesta en cualquier momento de manera ofensiva para Naván. No la puede colocar, Manu. Y esto está complicadísimo. Me huele que Dieguito se va a llevar esto. Ya le viene un minero directo. Muy bien, Juan Minero. ¿Saben por qué? Minioca a la interna, ¿no? Para que tanquee. Muy bien. El minioca a la interna es la forma de jugar. Te digo, por ser un jugador de minero. Es así. Minioca a la interna porque te tanquea la Ballesta. Entonces te da más espacio. Atacás y tenés muy tiempo de defender. Igual ya el Triple X le va a bajar al príncipe. Te voy a decir, le vas al príncipe y todo el mundo en el chat. Vamos que aquí el mexicano acaba de darle la vuelta a la partida. En verdad la parte técnica de el locochón de Chispas y de Krim. No tiene nombre Krim. Avanza, dominó. Paseo a la parte técnica. Encantalo, cantalo, cantalo, cantalo. Puntazo, puntazo. Muy bien jugado.